¡Suscríbete al canal! ¿Qué opinas sobre eso que acaba de hacer nuestro contrincante Sauron? Mira pues, yo creo que esto ya se llevó a algo personal, ¿verdad? Porque relativamente es una rivalidad muy corta, pero repito, viene con mucha candela. Y si él quiere mi máscara, pues adelante, la expongo pues, porque de hecho para eso estamos, ¿no? Estamos preparados para todo y creo que esto es un reto, el cual la verdad, pues espero se quede en mí. Es un logro más ante esta carrera que llevo, muy corta de antemano, pero hasta la fecha muy satisfactoria. El día de hoy, te vemos con toda la vibra, te vemos muy bien. ¿Qué viene para nuestro amigo, qué viene para ti este 2021? ¿Qué proyectos vienen o qué proyectos quieres llevar a cabo? ¿Cuál es tu deseo? A ver, platícanos un poco para toda esta gente bonita que nos está viendo a través del canal de YouTube. Mira pues, este 2021, la verdad pues, mis metas es como todo, ¿no? Crecer aquí en el ambiente, salir adelante, destacar entre los mejores, enfrentarte entre los mejores. Que relativamente, arriba de un ring todos somos iguales, pero de antemano sabes que la preparación existe un poquito más ante los demás, ¿no? Espero estarme preparando y seguir adelante y pues, aceptar todos los retos que se vengan, mira. Hoy es el primero de este 2021 y espero salir con la victoria, hermano. Y de ahí lo que venga, lo que venga es bienvenido. Enhorabuena, te deseamos que sigas teniendo éxito, muchísimo éxito en tu lucha, en este gran reto. Esperemos que salgas victorioso y de nuestra parte, nosotros somos Lucha Libre CL Conce. Yo soy Joni Martínez, estoy con... La buena ancestral, amigos, simplemente ancestral. ¡Ánimo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!